Hola, soy Alberto Díaz y esto es 60 segundos. Crece la preocupación por la suerte de la periodista Salud Hernández. Los concejales Antonio Sanguino y Diego Molano se pronunciaron respecto a este tema. Recuerden seguirnos y dejar sus comentarios en arroba canal boxmove y arroba palabras más. El secuestro de Salud Hernández ha sido realmente muy mal manejado por el gobierno nacional. No es posible que en una plena zona como el Catatumbo se desaparezca una periodista de la talla de Salud Hernández y se manifieste que no hay conocimiento de la situación en que ella se encuentra. Mucho más cuando se le suman dos periodistas adicionales de RCN. La verdad es que Catatumbo ha sido una zona que después de las movilizaciones y el pacto agrario se perdió para el país porque no hubo erradicación, porque no hay control del Estado. Lo de Salud Hernández debe definirse ya. El gobierno debe buscar su liberación y quien la tenga, que aparentemente es el ELN, debe asumir las responsabilidades. Hasta ahora lo que se ha afirmado ha dejado ambigüedades, no certezas y pareciera que el gobierno no tiene control en la zona. Bueno, a mí me parece absolutamente cuestionable y condenable un hecho como el secuestro o la retención, como han dado en llamarla, de la periodista colombo-española Salud Hernández y de los otros dos periodistas de RCN que fueron privados de su libertad posteriormente. Y me parece grave porque es un atentado al ejercicio del periodismo en Colombia, incluso en los conflictos más atroces el periodismo de guerra debe gozar de toda la protección y hay normas humanitarias que así lo garantizan. En ninguna circunstancia puede ejercerse la restricción a la libertad de prensa y al ejercicio, al derecho, al ejercicio de la información. Me sorprende que el editor del tiempo, el doctor Roberto Pombo, siempre fue prudente al referirse a las circunstancias de la extraña desaparición de Salud Hernández y eso ha dado lugar a que también el gobierno se pronuncie con mucha prudencia y se circule, se haga circular la hipótesis de que estamos en presencia de una actividad periodística de Salud Hernández. En todo caso, ya después de cinco o seis días de su desaparición, pues todos tenemos que exigir con mucha vehemencia la libertad inmediata de Salud y de los demás periodistas y la garantía a todos los actores armados para el ejercicio de la libertad de prensa y de la profesión del periodismo, incluso en las circunstancias más difíciles del conflicto armado colombiano.